Una conductora realizó un giro indebido y provocó un accidente de tránsito anoche en el kilómetro 12 de la carretera Masaya. Dos hombres que viajaron a bordo de una moto fueron quienes se llevaron la peor parte del accidente. Detalles en el resumen de Noticias Nocturnas con Ronald Rodríguez Solés. Noticias Nocturnas Dos Valles de 26 años sufrió fractura expuesta en el miembro inferior derecho y su acompañante Erick Velázquez de 32 resultó con múltiples golpes. Ambos fueron atendidos por cruz rojistas y trasladados a un centro hospitalario. Bueno yo vine en el carril izquierdo, José Luis Valle lo llevaba al hospital a mi hermano Erick Velázquez. Cuando yo venía en el carril izquierdo la joven del carril del centro les envase el carril haciendo un giro en un ahí. Entonces impactándolo, cayó saliendo recto y la moto saliendo al lado del bulevar pues. Eso fue lo que sucedió pues y según los testigos pues que están ahí eso es lo que sucedió. O sea de un solo del carril derecho se le invade la preferencia. Sí, del carril del centro o así sería pues el derecho. Les invade el izquierdo a él y ellos los impacta pues. Es correcto. Ustedes pueden ver ahí está la moto y ellos cayeron hacia allá. Intentamos tener la versión de la conductora del vehículo pero no quiso referirse al hecho. No, no estoy nerviosa, no. Ahorita estoy ocupada con el señor. No lograste observar a los muchachos. Dicen testigos que supuestamente hiciste un giro indebido. No hombre. Al momento del accidente los ocupantes del ligero vehículo habitantes del barrio Los Banegas en la comarca Esquipula en carretera a Masaya se dirigían a un centro asistencial dado que Erick había sido mordido en una de sus piernas por un perro sin imaginar que la cura saldría más cara que la enfermedad como dice un reconocido refrán. La noche de este lunes la ciudadana Marbeli López de 19 años fue interceptada y despojada de su celular y un mil córdobas por un delincuente en la parada de buses del mercado Roberto Buembes. Estoy esperando a mi novio que me venga a traer. Y en eso yo estaba con una muchacha de los pollos pinoleros. Ella me estaba acompañando. En eso el señor que me robó el teléfono me puso un cuchillo a ella, le puso un cuchillo y me puso un cuchillo a mí en la cara. Yo le solté, me agarró y me chingó los dedos. Tenía la cartera en esta parte de acá y me la jaló. Se la dejé ir y pues ya porque me tenía con el cuchillo en la parte de acá. ¿Qué fue lo que te quitó ella? Un teléfono y mil córdobas. ¿Mil córdobas? Sí, mi cédula. La policía realizó un rastreo por la zona pero fue difícil capturar al amigo de lo ajeno. La mujer interpondría su denuncia en el Distrito 5 de Managua. Con imágenes de José Ángel Díaz en Acción 10, Ronald Rodríguez.